Otra vez navegar y decir la tormenta va con vos El cantar de mi osir y el espíritu de Dios Hoy me hablas de amores y traiciones Ponete a mi lado, consario, que a mi se me duelen todos los borriones Te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes Te sigo esperando sentado Te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes Te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes